Música Mi familia vino cuando tenía un año, así que indudablemente debo ser uno de los habitantes más antiguos de trabajo. Había un primo vivo que también pintaba, Manuel Raúl, que había estudiado con Rivey. Y bueno, y entonces le digo, yo no pudiera hablar esto, yo no pudiera hablar a ustedes cuando pintan ahí. Sí, yo le digo a Rivey, sí, Rivey, sí, cómo no, venís trabajando con nosotros si querés. Y entonces no querés ir al taller, vamos, yo te llevo. Y bueno, entonces en el año 54, en el taller Torres. Y vas encontrando cosas, ¿no? Yo adopto el dicho ese de Picasso, que yo no busco, encuentro, es verdad. Es verdad, es verdad porque yo haciendo maderas acá. De pronto, estoy haciendo, quedan unos recortos y se empiezo y encuentro una forma de algo. Eso es bien evidente, es así la cosa. Yo tenía un proyecto mural que era apaisado, muy apaisado. Y era en colores puros. Y yo lo tuve que apretar, respetando la misma estructura y todo, pero lo tuve que... El largo lo tuve que hacer menos largo para que fuera más rectangular. Y bueno, y cuando se los mostré, les gustó muchísimo. Eso quiero, eso... Así querían que hiciera el mural. Vamos a tomar a la chica de la que lo estaba haciendo. Creo que es siguiente, ¿no? No. Ajá. Gracias. 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 Gracias.